Bienvenidos a Tiro al Blanco, lo dice la dirigencia comunal y política que somos los mejores. Nos acercamos a la verdad. En Belén de Umbría la verdad no existe. En Belén de Umbría la palabra no existe. Alcalde, todos llantas, 35.9, 31.9 y 28.12. Somos distribuidores mayoristas de llantas, todo tipo de marcas de rines, accesorios de lujo para su carro. Vaya a todos llantas. Bueno, Jaime Esteban Duque García, diputado liberal, la tiene clara y nos habla aquí en el canal. Véalo, balance de su trabajo. Importadora TMT, su bolso, su maleta, su maletín, su morral, su canguro. Está en Importadora TMT, calle 17558. Lo atendemos con precios espectaculares. Oiga, mire, vea, pilas pues con el licor adulterado. No demos papaya, visitemos todas las circunvalar, intensifiquemos las medidas porque se nos están muriendo los colombianos por ese licor adulterado sinvergüenzas. Eso llamamos a uno maldito en la vida. El que vende un licor adulterado es un maldito en la vida. Eventos pirotécnicos Pereira, ahora para Navidad. Se acerca la Navidad. La mejor pirotécnica está acá. Por tres años consecutivos, más de 17 mil comerciantes del régimen simplificado han recibido el gran beneficio de no tener que pagar su impuesto de industria y comercio, porque su factura les llega en cero pesos. Sigamos creciendo juntos en la capital del eje. Pereira, gobierno de la ciudad, capital del eje. La limpieza de Dos Quebradas es compromiso de todos sus habitantes. No saques las basuras a las calles. Espera a que pase por tu sector el carro recolector los días y en los horarios estipulados, los cuales puedes encontrar en nuestra página web www.servicidad.gov.co Trabajemos juntos por una Dos Quebradas Limpia, una campaña de Serviciudad, empresa de todos. Primer Dardo. Farmacenter, la farmacia cerca de su casa. Estamos en todo el eje cafetero. Farmacenter. Servicio domicilio. Marque ya. No se automedique. Pilas pues. Farmacenter. La visua azul, grande. Ahí está Farmacenter. Oiga, hey. El Centro Democrático. El Centro Democrático firmó y selló compromiso con Juan Diego Patiño Ochoa hoy 13 de diciembre. Unos dicen muy prematuro, unos dicen muy adelantado, unos dicen se equivocaron, otros dicen que hay que esperar, otros dicen que no escucharon. Ah, esa sí es de replay. Los principios básicos del Centro Democrático son los mismos del pacto histórico porque Juan Diego está cerquita de esto del pacto histórico y que lo respalde. Amanecerá y veremos. Lo cierto y claro está es que el Centro Democrático no podrá recibir respaldo de la candidatura de Juan Diego Patiño Ochoa para su candidato a la alcaldía. Así de claro y así de sencillo. Es decir, yo le doy, pero tú no me puedes dar. Es la decisión de Vallejo, de Corrales, de Durguez, del de aquí, del de allá. ¿Le están cobrando al candidato del tercer piso que les haya quitado competitividad? Ellos responden que no. Yo digo que sí, hermano. La política se hace con burocracia y si a mí no me dan, pues yo salgo y me voy. Normal. La decisión no es de Durguez, Espinosa. La decisión es de todo el Centro Democrático porque no olvidemos y no recordemos que Durguez sí tiene mermelada y burocracia con el gobierno departamental. Es decir, ¿qué va a pasar? Ahora les cuento, digo, digo, digo. Bueno, yo quiero invitar a todos los jóvenes del departamento de Risaralda a que formen parte del Ejército Nacional. A partir del primero de noviembre se inician las incorporaciones y es una bonita oportunidad para prestarle un servicio de la patria en su propio departamento. Invito entonces a los jóvenes para que se inscriban a partir del noviembre primero y puedan prestar su servicio militar en su propio departamento, en Risaralda. Ejército Nacional. Patria. Honor. Lealtad. 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 Segundo, dar do diputado Jaime Esteban Duque García. ¿Cómo van? James, muy bien, muy contento, terminando ya sesiones extraordinarias, preparándonos para una Navidad, recorrer todo el departamento, vivir la Navidad intensamente, novenas, niños, alegría, pedirle mucho a mi Dios que nos dé la sabiduría, que nos dé la experiencia que se requiere para poder enfrentar el próximo año, un año que será difícil para quienes trabajamos en política, quienes saldremos a aspirar, pero que esperemos que nuestro trabajo, que nuestras proposiciones, que nuestros proyectos de ordenanza, que lo que hicimos en el Consejo, que lo que hicimos en la Asamblea, que lo que hemos construido con el equipo, considero yo, yo cuando tomé la decisión entré a hacer política por mi decisión, pero entré a un partido que es el Partido Liberal, entré a un equipo que es el equipo del cambio que lidera Juan Pablo Gallo, con el cual he trabajado, con el cual me arropa y que esperemos que el próximo año podamos recoger frutos de todo lo que se ha sembrado. Sabe que me gusta esa presentación, porque haz que los políticos, que lo vimos de siempre, pero terminamos votando por los políticos, porque es que es obvio, hay que votar, porque hay que ejercer el derecho a poder exigir, porque esto es un país democrático. Jaime, ¿esa Asamblea de Rizaralda hoy lo deja tranquilo con ese debate que se propuso durante este año 2022? Nosotros hicimos lo propio, nosotros hemos trabajado con responsabilidad, hemos puesto todo nuestro empeño, todo nuestro tinte político, nuestras ideas liberales, en cada una de las ordenanzas que por aquí se ha hecho trámite, hicimos un control político exhaustivo, cuando fue el momento de hacer el control político, estamos contentos con las ordenanzas que hemos sacado adelante, deportes departamentales, reducción de animales y gatos en condición de calle, estamos trabajando sobre un proyecto de acuerdo en los 14 municipios con las bancadas liberales, para poder trabajar el tema de los residuos sólidos que están llegando a nuestro relleno sanitario, contento con el resultado de las proposiciones nuestras en el plan de desarrollo, ver cómo se viene avanzando en las propuestas que hicimos nosotros para llegar a la primera asamblea que fueron adoptadas en el plan de desarrollo, nos permite el salir tranquilos, aspirar nuevamente a la asamblea, a salir a recorrer el departamento con un equipo fortalecido, y en cabeza de un senador como lo es el doctor Juan Pablo Gallo, estamos seguros que la gente nos recibirá con el cariño que siempre nos ha recibido, y entendiendo que como usted lo decía, la política es de políticos, pero qué calidad de políticos, que proponen, que no proponen, que se atraviesan por todo, los que están ahí, los que escuchan, es la decisión de, el próximo año nos permite tomar esa decisión nuevamente. Claro que sí, vamos a ver, lo cierto y claro está es que ya no es deportivo para ir a infarto, ya es deportivo para ir a campeón, un año bonito para ustedes, un año difícil por la muerte de la mamá, o sea, esa es la vida. Sí, Jame, yo veo lo de mi madre más como un regalo de mi Dios, yo lo siento una bendición, hoy tengo a mi padre y a mi madre desde el cielo que me acompañan, tengo cuatro padres acompañados por mi Diosito y por mi Virgencita, no me siento huérfano, mi madre está descansando en paz, es libre desde donde está y estoy seguro que este fue un año lleno de bendiciones, muchísimo más que agradecer que pedir. Él es Jaime Esteban Duque García, diputado de Rizaralda, aquí en el Canal Véalo. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Mi mamá no me lo va a creer. CDA Certificar Avenida Suracán Pereira, su SOAT y su técnico mecánico, llame ya la cita, el técnico mecánico para su moto o el SOAT para su moto y su carro, solo en CDA Certificar. Hay un candidato, hay un hoyo, hay un hoyo en la orilla del mar Hay un candidato que está bien Que apenas empezó hace poco y está marcando bien Me vinieron a contar cositas buenas de ti De Javier Darío Marulanda Y todavía no ha salido con esta, con la polenta Pero a eso, con base en el primer dardo La llegada del CDA de Juan Diego Patiño Yo tengo varias preguntas Si el mentor, el jefe, el patrón, el patrocinador, el doctor El que le cree, el que lo apoya es el doctor Víctor Que eso es normal, así como apoyó al uno, a Diego Patiño Hoy es Javier Darío Marulanda Y ya le están haciendo maturranga Pregunta número uno ¿Le van a quitar cuota burocrática a Juan Diego Patiño Ochoa Y a Diego Patiño Amariles para el próximo año? ¿Va a haber crisis de gabinete para decirle Hasta aquí te traco el río Y eso se lo entregará a otros sectores políticos Y al mismo Javier Darío Marulanda Si eso pasa, perdónenme Pero vea, se dispara automáticamente La campaña de Javier Darío Marulanda Pero si es lo contrario Javier Darío tendrá que empezar a tomar decisiones distintas Es decir, tiene dos posibilidades muy grandes Javier Darío Marulanda Ya Juan Diego Patiño Ochoa Tocó el techo Y puede marcar que 24, 25, 26 puntos Sin tocar techo Y apenas empezando campaña Puede Javier Darío tocar un 10, 11, 12, 13% Hoy lo dobletea Juan Diego Patiño Claro que lo puede dobletear Pero no está 3-1 No está 3-1 Es decir, lo de Javier Darío ahora es inmenso Y ahí es donde el gobernador tiene que pensarlo Y decirle, venga, si este man Yo todavía no le he ayudado Y ya está haciendo un buen oficio ¿Cómo será metiéndolo? Ahí, como diría Mejía Ahí se las dejo, ahí se las dejo Vaya, 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 gobernador Tome decisiones A ver si su candidato crece Más de lo que hoy está creciendo O sea, hoy más de lo esperado Javier Darío está en un punto muy importante ¿La decisión es suya, señor Palacio Gris? Digo, digo, digo A Risaralda le cumplimos Cuando usted salga a tomarse unos tragos Modifique la presentación de la botella Rasgue la etiqueta Y llévese la tapa Con esto, estamos evitando que el adulterador Tenga el 90% del insumo Para cometer el delito Y no ponga en riesgo la salud y la vida de los consumidores Gobernación de Risaralda Sentimiento de todos Cuarto dardo Ayom Ayuyuyuy Que viene Guío Moreno Que viene el de aquí Que viene el de allá Que se fue este Como lo dije con Humberto Y con César Mejía Y con todos La vida y el fútbol Es una ruta de trenes A Leo Castro Gracias Hizo 15 goles A Leo Castro Gracias Hizo como 21 En todo el campeonato A Chipichipe Gracias Muy amable Hasta luego Vendrá otro Mire Alexis Márquez Hay que agradecerle Se fue Y llegó Restrepo Y fue campeón Así de sencillo Así de claro Que les vaya bien El que venga Que le vaya bien Candamil tiene que empezar a gestionar Tiene que empezar a tomar decisiones De contratación Es que esto es con plata Esto no es de que Somos campeones Mamola Venga el que venga acá en Copa Libertadores Esto se va a llenar Y si hermano un buen equipo Hace creo que Tres o cuatro años No accedemos a los octavos De final de la Copa Libertadores Usted para que no hayan nacido Nuestros gloditas Que se creen fenómenos nacionales De hablar de fútbol Que el Pereira ¿Qué? Perdóname El Junior con nómina De dos mil millones de pesos No pasó Perdóname Nacional Con una nómina grandísima No pasó Perdóname Millonarios Ninguno ha pasado Entonces Despacio pulgas Que la noche es larga Lo que pasa es que Los periodistas nacionales Andan berracos Porque no es lo mismo Llegar a intergrupos No es lo mismo Llegar a jugar un partidito De pipiripao A estar aquí tranquilo Y relajado ¿Quién va a venir? Lo vengo y lo recibo Ese es el Pereira Junto con Nacional Pero hace rato No accedemos a los octavos Entonces ¿Cuál es la caca Que hablamos? ¿Cuál es la caca Que el nivel de fútbol Colombiano es bueno? ¿Cuál bueno? Es malo porque el Pereira Ganó título Es bueno cuando gana Nacional Es bueno el nivel Cuando gana Millonarios No El nivel de fútbol Colombiano es el nivel De fútbol mundial Lo estamos evidenciando En el campeonato mundial Regulimbis Timbis Y yo lo decía Aquí en este espacio Ustedes son testigos Cualquiera le gana Cualquiera pierde Con cualquiera Pero él es el campeón Canda Mill En sus manos estamos Siempre seguimos estando En sus manos Defina una buena nómina Un buen campeonato Y Chaolin Pingüin Ah de buena el que llegó Que van a llegar los López De buenas que lleguen Pues que hacemos pues Pero Canda Mill También se lleva la suya Así de sencillo Así de claro Con las empresas Check y Delsa Dos quebradas En sus 50 años Se viste de luces Este 29 de noviembre Acompaña el encendido Del alumbrado navideño En el parque Langos de la Pradera A las 6.30 de la tarde Y descubre la magia De la navidad En las fiestas Del progreso Dos quebradas 50 años Con el predial Ganas y ahorras Paga tu impuesto predial Hasta el 30 de septiembre Con descuentos Recibe hasta el 10% De descuento En el total de tu factura Y hasta el 20% adicional Dependiendo del incremento Del mismo De la vigencia 2021 A la 2022 Gracias Con tu aporte Pereira Se transforma Hay que darle duro A ese tema Doctora Cruz Mari Galvis Duro Directora de Fiscalización Duro en Risaralda Porque mire Lo que está pasando En Bogotá 18 muertes ya Por intoxicación Por licor adulterado Así es James Y te cuento Que en lo que va recorrido Del año 2022 La Secretaría de Hacienda A través de la Dirección De Fiscalización Y Gestión De Ingresos Ha realizado Más de 5.500 visitas A establecimientos De comercio Y en estas 5.500 visitas Hemos encontrado Más de 23.550 Unidades de alcohol O de licor Ya sea Fraudalento Adulterado O simplemente Contrabando Aproximadamente 550 botellas Son botellas De licor De contrabando Perdón Adulterado O fraudalento Y la diferencia Son botellas De contrabando Por eso Le estamos dando duro A nuestra compañía Que en Risaralda Se vende Trago Y pucho legal Esperamos Que todos los oyentes Contribuyan Con esta campaña Y cuiden su vida Y la vida nuestra Recuerda Que más de 23.500 Personas Pueden haber Fallecido O haber tenido Efectos En su salud Por consumir Licor adulterado Claro que sí Porque eso es Un peligro Yo pensaría Que ¿Por qué no denunciar O mostrar Esos establecimientos Que están vendiendo Este licor adulterado Fraudalento? Sí Efectivamente Gracias Gracias a la ciudadanía Hemos podido detectar Establecimientos Que venden este licor Nosotros programamos Visitas Inesperadas De tal manera Que podamos entrar A verificar Que el licor Que estén Expendiendo Sí corresponda Al licor Que no está adulterado O que no sea contrabando No vayan a esperar Que el licor Este ahí No, nunca Ellos van a entrar Botellita por botellita Cuando ya estén Todos prendidos Claro Por eso Por eso Las visitas Son sorpresivas Y a diferentes horas Nunca están programadas Ni siquiera Nuestro equipo De fiscalización Conoce En qué momento Y a qué hora Ni el establecimiento Donde se realizará La visita ¿Qué tipo de sanciones Hay perso Sinvergüenzas Que venden De licor adulterado? Hay todo tipo De sanción Desde sanción Económica Hasta sanción penal Y cierre De establecimiento De comercio Obviamente Sí, que pase El conductor Que va embriagado Ocho años De sanción Aquí hay que ser rigurosos Porque si no No vamos a hacer nada Nosotros obviamente Nos tenemos que ajustar A lo que nos diga La ley Pero la aplicamos En su totalidad A lo que establece La ley Hoy creo que La Secretaría de Fiscalización O Dirección de Fiscalización Le está cumpliendo Los rizaraldenses ¿Cuál es el mensaje Contundente En esta época de Navidad? Nuevamente Nuestro mensaje Este en Rizaralda Se vende Trago Y pucho legal Y la invitación Es a que Definitivamente Denuncien Verifiquen Rompan La etiqueta Y se lleven la tapa Somos Tiro al Blanco Restaurante La Rir Colombiano La mejor comida Típica Internacional Tenemos una auténtica Fonda Paisa Amenizada por una rocola Con más de 2.000 Títulos de música popular Salones para eventos Juegos infantiles Parqueadero privado Avenida 30 de Agosto Número 6330 Pereira Rezaralda Frente a la Estación Del Viajero En el Blanco La Secretaría De Gobierno Del Departamento De Rezaralda Seguridad Ciudadana Y Convivencia Aquí hablamos Sobre tema Pólvora Entre otros cuidados Que debemos tener Los rezaraldenses José Rodrigo Montoya Director de Convivencia Y Seguridad Ciudadana Del Departamento De Rezaralda Tema de las mascotas En esta época de Navidad ¿Qué campañas Vienen realizando? Sí, muy buenos días En este momento Desde la Secretaría De Gobierno Dirección de Seguridad Hemos estado trabajando Con Civisó En el programa Con las mascotas De compañía Y de una vez Lo relaciono Con lo de la pólvora Porque son estos animalitos Los que vienen sufriendo Bastante Con el uso De la pólvora Hemos estado haciendo Campañas De desparasitación Hemos estado haciendo Campañas De adopción De nuestras mascotas ¿Muchas mascotas Callejeras? Bastantes Bastantes En el departamento De Rezaralda Incluso hemos tratado De a través De los municipios Hacer unas clínicas Veterinarias Donde podamos tener Hogares de paso De estas mascotas ¿Las quejas Sobre el tema De quema de pólvora Para las mascotas Como han sido Muy representados ¿Y dónde más? Bueno El problema Es que no han sido Denunciados Nos hemos dado cuenta Porque sabemos El mal que le hace El susto que sufren El traumatismo De estos animales Al escuchar El estallido De una papeleta De las culebras Entonces Estos animalitos Son los que realmente Vienen sufriendo Y no hemos Logrado hacer nada Por ellos Pero es falta De la misma Denuncia ciudadana Falta de que Las personas Tomen conciencia De lo que está Ocurriendo Con los animalitos Que no tienen Quien Hable por ellos La pirotecnia Es permitida ¿Qué tipo de campaña Hacen hacia ella? Bueno La campaña Que viene realizando De pólvora Es que esta sea Manipulada Única y exclusivamente Por los profesionales Para eventos especiales Caso concreto Como ahora Que se presentó La final del fútbol Colombiano O por empresas Pero que sean Contratadas Por profesionales Al día de hoy Tristemente Vemos que ya tenemos Diez quemados Por pólvora Cuatro en el municipio De Pereira Cuatro en el municipio Dos quebradas Uno en Mistrató Y uno en Pueblo Rico Una cifra alarmante Ya que el año Inmediatamente anterior Al siete de enero Fueron diecinueve Los quemados Con pólvora Este año Estamos hoy a doce Y ya llevamos Diez quemados Con pólvora ¿Qué tipo de sanciones? Bueno Estas sanciones Se tomarán Desde el Instituto Colombiano De bienestar familiar Para los menores De edad Ya las personas Adultas Pues no se tiene En concreto La determinación De qué medidas Se van a tomar Contra ellos Pero considero Que tienen una pena Un castigo muy grande Como el señor El caso del joven De dos quebradas Que perdió tres dedos Entonces más allá De una sanción Monetaria O decir de pronto Que van a estar Recluidos En un centro Carcelario Por algunos días Pues yo creo Que eso pasa A un segundo plano Cuando han perdido Algún órgano Vital ¿Accidentes de tránsito? Bueno Accidentes de tránsito Nosotros seguimos Insistiendo en la parte De movilidad Que tengan en cuenta Que las llaves No combinan Con la gasolina Que por favor En esta época De sembrina Si van a A conducir Por favor Que no lo hagan En estado de embriaguez Hemos tenido Unos reportes Muy leves Es muy mínimos Porque a nosotros Nos toca acá Como departamento Hacer Todo el recopilado De lo que nos hacen Los diferentes municipios Nosotros vamos sacando Un condensado Con el informe De los municipios En este momento Todavía no ha llegado Un condensado Un condensado Un condensado Por fuera del blanco ¡Ay! Ese man está embalado hasta la PM Ese man ya está perdiendo credibilidad Ese man, ¿para dónde va? Jesús Antonio Bermúdez Alcalde del municipio de Belén de Umbria En usted estaban fincadas las esperanzas Dice que porque usted conocía mucho de lo uno Que porque usted era mesurado Que usted era un hombre de carácter De temple, de experiencia Y todo lo contrario Ni Pío No ha dado pie con bola al alcalde Bermúdez Distinto a Níbal Hoyos Distinto a otros que han pasado por allá Es un fracaso y un fiasco ¿Qué es lo que usted quiere decir, gato de tienda? El gato Michín Venga Alcalde ¿Cómo así que si la Che le pone todo? ¿Usted por qué tiene que...? Venga, eso me llegó Mira, esa imagen me llegó acá A mi WhatsApp Y yo, venga, eso sí será cierto Será uno tan iluso y tan pendejo y tan bobo A la A de Bermúdez es una huevonada Qué raro, ¿cierto? Llega y me llaman y me dicen Ey, los concejales de Belén Los del bloque, los que él tenía Como que le están diciendo Tampoco hasta allá Hasta aquí te trajo el río Alcalde Alcalde Hermano Yo entiendo Pero usted, órate no va a estar Interdicto no es Venga, entonces ¿qué está pasando con su accionar En Belén de Umbría? Que ni la parte céntrica Ni la parte urbana Ni la parte rural Hoy se ven bien representados Hoy Belén de Umbría está más caído Que Pecho y Gitana Porque usted es ineficiente Comillas Dicen allá A usted no le creen Ya perdió credibilidad Usted no sabe ni dónde está parado Bueno, yo estoy aquí debajo De unas tremendas bellezas Pero ¿usted dónde está? Alcalde Jesús Antonio Bermúdez Es una lástima Que se le haya salido Ese municipio de las manos Los concejales de las manos Los amigos de las manos Los administrativos de las manos Los secretarios de las manos Ya nadie cree en usted Uy, nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Pobre Belén Que ya ni los amigos de él Le están copiando Al hombrecito Seguimos creciendo por ustedes Y por ustedes El que no está en la mira Es porque no es visible Hasta luego Gracias a la Cámara de Comercio de Pereira Nuestra empresa mejoró Sus procesos de exportación A través de la certificación Internacional BASC La cual nos permitió Seguir creciendo En lugares fuera del país Con toda la energía En este 2022 Vamos empresario Vamos con toda A BASC A BASC